Solo mírame y dime que sí, después del primer beso lo demás será fácil Solo mírame y dime que sí, después del primer beso lo demás será fácil Ven que te mueres de las ganas, tratas de disimular pero lo noto en tu carro y no lo escondas más Y suéltate ya, olvídate del tiempo y déjate llevar, solamente una aventura y no te arrepentirás jamás Solo mírame y dime que sí, después del primer beso lo demás será fácil Solo mírame y dime que sí, después del primer beso lo demás será fácil Pero solo tú, decide si, yo te encaminar sexo perreando Pero solo tú, decide si, poco a poco te hagas el amor en mi cuarto No, te metes de mí, dime que sí, deja mis tenistas conmigo temprano Demasiada la pasión y mis labios quieren quemar los tuyos Solo mírame y dime que sí, después del primer beso lo demás será fácil Solo mírame y dime que sí, solo mírame y dime que sí, después del primer beso lo demás será fácil Tú y yo, atrévete a hacerlo José Errate, DJ Ulva Tú y yo, atrévete a hacerlo Jomi, la misión